Bienvenidos a esta inauguración de este nuevo sector del hospital, este servicio diagnóstico por imágenes. Un saludo especial para todos ustedes y vamos a dar comienzo con el descubrimiento de la placa aquí a la entrada. Para eso invitamos al señor Intendente Municipal, invitamos al doctor Pichetto, agente del hospital, que es hacer que la descubrimiento de la placa. Muchas gracias. En la continuidad vamos a leer una nota que tiene que ver también con una fecha importante, que se celebra hoy. Y dice así, el señor Intendente Municipal, Pablo Javier Suri, la Secretaria de Salud, doctora Marta Araceli de Francisco, hacen llegar su saludación a todo el personal de enfermería del partido de Pebojó, y muy especialmente al personal de enfermería de los CAPS, del SIC, Unidades Sanitarias y Hospitales. Ser enfermera es más que una profesión. Es dar y recibir, es entregar. Es dedicación a cada uno de nuestros pacientes para encontrar su mejoría, sin importar su clase social o su valor de piel. Pues simplemente ser enfermera es una bella profesión. Felicidades entonces a todas las enfermeras de su vida. Continuando, invitamos a hacer el uso de la palabra al director del hospital, el doctor José Pichetto. Bueno, buenos días para todos. Gracias por venir. Hago extensivo el saludo a todo el personal de enfermería del hospital. La verdad que hoy es un día muy importante para todos nosotros, porque empezamos con este sueño hace un poco más de cinco años. Empezamos con un hospital con algunas dificultades en cuanto a lo que es la salud pública. Bueno, a partir del trabajo que hicimos con el señor Intendente, con la Secretaría de Salud, con todo el equipo del hospital, hoy vemos concluido un sueño que teníamos en ese momento, que era tener un servicio de diagnóstico por imágenes de acuerdo a las necesidades que podía tener un hospital público. La verdad que cuando hablamos de este proyecto con el jefe del servicio, que es el doctor Marcelo Bonacorzo, tuvimos una respuesta formidable de parte de él, porque fue el primero que nos dijo que el hospital ya necesitaba, debido a su envergadura, la presencia de un equipo de tomografía. Empezamos a gestionarlo, hace ya un tiempo, y bueno, cuando transmitimos esto al señor Intendente, no tuvimos más que palabras de empezar a trabajar para poder obtenerlo. Hoy es una realidad, que no es solamente un equipo de tomografía, sino también es un equipo de mamografía, un lugar en cuanto a la infraestructura para el servicio de ecografía también del hospital. Estamos gestionando un nuevo equipamiento en el área de ecografía, con un ecógrafo también de última generación. Que junto con el equipo de radiología que tiene el hospital, y los dos equipos nuevos de radiología portátil que tiene, queda configurado así un servicio de diagnóstico por imágenes de ecografía. La verdad que estamos muy contentos, esperemos seguir creciendo, vamos a trabajar en el son de eso. El equipo de tomografía que tiene el hospital es un equipo multi-slides, es un equipo de última generación, que nos permite, sobre todo, trabajar a aquellos profesionales que trabajamos con patología crítica, con patología intensiva, hacer un diagnóstico más precoz y un tratamiento más oportuno. La verdad que para nosotros es un gusto, que poder inaugurar este sector. Así que bueno, gracias a todos por venir y esperemos seguir creciendo porque la idea no es de tenernos acá. Tenemos un montón de proyectos en cuanto a otras áreas del hospital, así que seguramente en algún tiempo prudencial también se van a alterar de algunos nuevos proyectos que tenemos y esperemos en el próximo año poder cumplir. Así que gracias a todos y bueno, bienvenidos. Bien, invitamos a hacer uso de la palabra al Intendente Municipal, Pablo Javier Sur. Bueno, muchísimas gracias por estar. La verdad que cuando llegué a ser Intendente uno tiene muchísimos proyectos. Creo que se me han cumplido mucho. Pero no son proyectos de suros, son proyectos de Estado para pegojo. Uno de los proyectos fue hacer un hospital nuevo. Pero bueno, empezamos a arreglar este y creo que está quedando muy bien. Creo que en algún momento tenemos alguna diferencia que ya pasó con algún sector médico. Le agradezco a los médicos, le agradezco a las enfermeras, le agradezco a los trabajadores del hospital, a todos, porque esto no se logra solo con otras. Esto se logra con gente. Y le digo que están las puertas abiertas para todos, para todos. No me importa la ideología para presentar proyectos, porque los proyectos que ustedes puedan tener, quizá algunos de nosotros no nos llegan. Le abrimos la puerta para presentarlos y le abrimos la puerta para que ustedes se puedan realizar dentro de nuestro hospital. El otro día lo que decía José, que no quiso dar detalles, pero yo voy a dar detalles, una reunión con José, una reunión con Jorge, una reunión con Laura, una reunión con Cecilia y una reunión con Avelino, uno de ellos dijo una frase kirchnerista, no importa que sea kirchnerista, es barro o sea kirchnerista, dijo vamos por todo. Y yo me gusta mucho esa frase. Ese choca a veces y a mí me parece que no, que tenemos que ir por todo. Nosotros no nos podemos poner un objetivo menor, nosotros nos podemos poner un objetivo mayor. Ahí veo por ahí que está el doctor Cumba y habíamos quedado y que íbamos a hacer quirófanos nuevos. Y dijimos no, en vez de hacer quirófanos nuevos, planteemos algo más superador. Hagamos quirófanos nuevos y 15 cuartos nuevos para el hospital. ¿Qué quiere decir? Una nave nueva. ¿Qué es lo que estamos proyectando? Porque si nosotros hacemos una nave nueva, después en los cuartos que tenemos, podemos trabajar de otra manera porque es muy diferente trabajar en un edificio nuevo, en una parte nueva, que con un cuarto. Bueno, el nuevo objetivo, más allá del recurso humano, que lo valoro muchísimo, más allá que si ustedes no estuvieran, nosotros tampoco podremos tener esto por mejor edificio, como pongamos. vamos por esto, doctor, la frase, no sé si fue suya, es de Néstor, pero vamos por esto, vamos por todo, vamos por un ala que va a ser espectacular, con 15 cuartos nuevos, con quirófanos nuevos, con todo nuevo, espero que venga el ministro De Vido y me habilite a esta obra, creo que sí, porque esto no va a quedar para su rostro, no va a quedar para el dinerismo, esto va a quedar para Pehuajó. Lo importante es lo que quede. Ojalá, y sin criticar a nadie, yo sé que de acá algunos van a salir renegando, o algunos van a renegar, pero ojalá que el próximo intendente, el próximo intendente, yo siempre digo, qué suerte el próximo intendente, porque no va a recibir el Pehuajó que nosotros recibimos. Y esto no discuto subjetivas, yo no discuto cosas subjetivas, yo discuto cosas objetivas. Y en el próximo Pehuajó va a haber ciento y pico de máquinas más, va a haber doscientos y pico de cuadras, los pavimentos más, quizás va a haber un juzgado federal, va a haber un parque industrial con una empresa que invirtió 30 millones de dólares para el parque industrial. Cuando algunos decían que el parque industrial estaba inundado, yo digo, ¿cómo? CH Agro. Agro, el 10% es de Zoro. Zoro es tan gil que invierte 30 millones de dólares en un lugar inundado de Pehuajó. Va a haber accesos nuevos, va a haber muchísimas cosas que no recibimos. Pero está bien que el próximo lo reciba, porque eso es la continuidad del Estado, porque acá tienen que vivir nuestros hijos, nuestros nietos, acá no criamos nosotros, acá es el lugar en el mundo. Y así que, bueno, más allá de cualquier tipo de diferencia que podemos haber tenido, que ya están olvidadas, que ya están en el pasado, que si algunos los tienen, es un problema de ellos, yo no los tengo. Más allá de eso, le agradezco a todos, espero, porque es muy lindo inaugurar, espero, y acá nueve meses, si me escucha Fanti me mata, diez meses, poder estar inaugurando algo más. Siempre es como que nos corre el horizonte, siempre más, siempre más, siempre más. Muchísimas gracias, disfruten de esto, esto es para Pehuajó, esto es para ustedes, esto no es para Zorro, esto es para todos. Gracias. En la continuidad, se va a proceder a inauguración, en forma simbólica, del sector de tomografía, que implica el resto de los sectores. Así que invitamos a este intendente, y a los padres. Y a los padres. Gracias. 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 Gracias.